Violet, por eso se llama la Estrugle forlige. El que la llamaba así, la Estrugle forlige, era el personaje de la novela de Arnold, acá. Hermos Sánchez podía va a trabajar. Entonces, la Estrugle forlige no la tenía. Y que no es casarse, porque sea que la Estrugle forlige si te casas es peor. Entonces, acá tenemos que la acción. La acción tiene que ser, vaya mejor tanto, es casas. Resuelve ahora. RESPUESTA, es decir, prende a algo. Entonces, vamos viendo qué idea de sujeto nos va quedando, ¿eh? Ahí vamos. Es un sujeto que se talla de afuera hacia adentro. No, no, no. Miren esta frase de los riquitos. No se olviden de la cara riquita. El viento norte hace al riquito. ¡Ah! O sea, que si no te vas remando hasta lo delante y volvés. No sé quién sos. Mostrame. Son riquitos, mostrame. Es decir, el sujeto se talla, se esculpe de afuera hacia adentro. ¡Ah! A ver, hay que venir adelante del programa. Sí. ¿Qué le preguntaba? Sí. ¿Qué le preguntaba? Sí. Un estímulo. Escuchen la historia. Sí. La frase. El estímulo interno es el que se mueve. ¡Ah! Ahora, esperame. Estímulo, por ahora, interno. ¿Eh? Por ahora, esperame. Esperamos una riquita. Sí. El hambre es el que mueve. Lo biológico. Entonces, vamos a usar este comentario de la luna para decirlo. La naturaleza lo pone. Y el ambiente lo pone. ¡Ah! No es que el ambiente es culpa a lo biológico y a lo cálculo, ¿eh? Lo biológico se ofrece en miren de posibilidades. O sea, ahora voy a dar dos diferencias individuales. Diferencias individuales. Tienen un escándalo entre tú, entre vos. Diferencias. 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 No hay dos iguales. ¿Cómo no es igual a tu hermano, ni a tu mellizos? Fíjense. Miren, es el intenso. No es igual. O sea, la naturaleza señala en qué. En ofertar diversos, ¿qué? Protómicos. Ahora, es en el pandito que se va a poner, entiende, el que decide qué pasa. Se va a poner doce. Uno. La piñata. ¿Quién no pasó? La piñata. No sean mentirosos. Nadie sabe lo de la piñata. No salió. No, no, no. No salió. No salió. un chichito, apelicado, su venís. Son de cartón, el libro para de cartón, ¿sabes qué pasa? O lo vos desees, de lobo, de lobo, de lobo, de esto, claro que con esto, si les parece más es toda. Pero entonces, vamos, podemos, ya tenemos la piñata, ya tenemos toda la piñata, la volamos. ¿Qué vienen los llenes? ¿Eh? A la piñata. Y entonces, ¡pum! Y entonces, ¿no ves? El nene, que se te queda... No, que no, yo ya sabía mucha tlaca, nene, dice la madre. El chiquito, con la chup, 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 y se trae todo, ¿no? Y se quedó... Nene, con patín. Y él es el punto de mirante de los efectos de la piñata. Hay uno que sale todo sucio, roñoso, se pone un carneto acá. Claro, no, 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 no. Y él no tiene miedo al estrés. Lo que, ¡pum! Se desorganiza y dice ella, chup, chup, chup. Yo tenía un poco de desespero, con un tigre, se traía todo. ¡Todo! ¡Todo! Otro se quedaba. Y el más chiquito, que era el que se sabe, que no se metía, le estaba a negociar. Y la madre, que era el chiquito, y lo supo, y la madre, no hacía nada, y le paraba a negociar. Y la madre, que era lo que se le puso, y la madre, no hacía nada, y la madre, no hacía nada. Y la madre, no hacía nada. Porque, como, el sujeto se sienta entre al estrés, y no se me dicen que si ustedes no recorran a usar el mejor, lo quieren, van a decir que el estrés es el motor de la evolución. Es el desafío de la gente. Yo que soy historiadora, y lo que sí, es el desafío, como te sí, todo. Pero, evidentemente, el hombre empieza a aplicar vino, cerveza, todos los desestresores, a Dios se puede ver. El estrésante, y al mismo siguiente, entre todos los ribotriles, alflaxes, naturales, de la naturaleza. ¿Saben cuáles son los alflaxes, ribotriles, naturales, no? Y todo el estrés. Vayan a un artículo que llama la historia de comer, y los más de comer. Después, ya, 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 ya. Entonces, le digo, las sillas, la viñata, donde él se ve, ¿cómo es el sujeto? ¿Cómo es el sujeto? Después, vos tenés tres hijos, uno de los cuatro, uno se lleva, al cinco, una mano, lo suyo, y el otro que ataca los penales, y la mano va a arrabar, lo tenés poner en la barbota, con el abatolí, el cabello, es decir, hay filas armadas. que lo dice de quién resuelve el acto y quién no. Vamos al último ejemplo, a ver si hay diferencias individuales. Eso es lo que vamos a hacer, lo que voy a necesitar. Y... ¿Diferencia? Igual es nuevo también, ¿eh? No es nuevo. Todos somos diferentes. Otras camas son diferentes. Y salimos diferentes. Vamos. A mí me gusta el ejemplo de los osos. Una cadena de osos tiene cuantos hijos y dos. La mujer es hermosa, esa no va a tener problemas. Oso rápido y va a seguir. El uso de las mujeres mayores que los varones es muy violento. Es el ejemplo, ese es la monstrual que los caiga a palo, que los mate, bueno. Después tienes el osito vivo, de la belleza criolla. Es el otro que busca. Y el osito borruto que es el de una luz de la mamá, a la cual la madre le trae morf. ¿Me entienden? Pero ya vamos a ver dos niveles que necesita. O sea, ¿quién va a tener ese sentido? ¿No? A ver con los cuatro. Los pares son los mismos. La osa contiene muy mal. Y ahí ya tiene un morudo que va. El otro, mucha violencia, mucha violencia ahí. Ahora tengo una pregunta muy más chiquito. Vamos a analizar este ejemplo. Me encanta que está en toda la vida, ¿no es? ¿Qué más tiene un asunto? Un violetón. Una iiii. Ayer vi la amante de la china del norte. Entonces acá. Iiii. El otro violeta. Iiii. Iba plegando. Delicando a la isla. ¿Pero con qué es el ejemplo? Porque ahora vamos a empezar a descubrir. Que es la evolución. Que vos y no al menos te salves. Ahhhh. Ha descubierto que en otra dimensión del sujeto biológico. Que es tu pertenencia a la gente. Y entonces. No es que vos te salvás. Y ahí se termina el tema. Hay que ver quién continúa con el mandato de la especie. Y quién no. Ahora veamos. La osa no es especie. Lo que hacen cosas así. El violeta no. Que no llega osa. Que osa al lado. Menos ahora los mismos chicas. No soy el fantasma. Los violentos. El gran poder. Que los psicólogos. Que habla. Consigue. Que si yo seguro la gente va a tener una osa. Una. Dos. Tres. Como dos. Tres. Cuatro. Y el chiquito. El chiquito se salva también. No se salva. Se salva. Se salva. Se salva. Y el chiquito se sobreviene el pelo. Pero. Como dice el trono. No. Pero que hay clases adelante. El chiquito cosita. No va a conseguir. Y la mamá. Cuando le irá a comer. No. 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 la vida de la soñada. Ajá. Ajá, la cansanera, la cansanada. Ajá. Son sus precios. Sí. Bueno, ajá. Y por favor, la gente se desplazó en dos niveles. Las diferencias individuales, también el individuo, y luego el medio de un par y el otro y una otra dimensión en el mundo, que es la pertenencia a la especie. con bastes gigantes y vos les tenés que trabajar en el pez ¿cuántos hijos tienen? levantan la mano ¿cuántos hijos toquen por acá? no se toquen por el camino ¿cuántos tienen uno? bien, una dos cuatro manos ah, muy bien, tres muy bien ya estás, ya les cumplea el pez yo también cuatro entonces vamos a acabar en el arroz un doble juego, que es el hombre vamos a la ballena para salirnos de la ballena callamos a la ballena ¿cómo se sabe que las ballenas están en extinción? primero porque al menos individuos está claro si no había 10.000 ballenas pues los contagios todo pero porque además las ballenas están acosadas no se reproducen entonces empieza a bajar si tenés que defender la lucha por la supervivencia vos, que es más dura menos que menos de lo que es entonces empieza a bajar a cambiar grías fíjense que entonces tenemos la doble violencia esto en psicología se llama octogenia y filogenia para emitir la cabeza todo lo que quieres es una joya y ahora tenemos un punto raro porque en esta filogenia nosotros vamos a hacer un nuevo concepto que es el del instinto esos saberes de otras generaciones que han quedado marcados distintos y sin marcados que sirvieron para sobrevivir y que de golpe se te activan el instinto de paso lo que parece en esta clase lucha por la supervivencia es decir nuestra clase acción eficaz respuesta se ha convertido en lucha lucha por qué? por un calero por la méxico por la supervivencia entonces tenemos diferencias individuales ontogenia y lo bien lucha por la supervivencia se levanta a esta altura de la clase y yo voy a el tercer concepto que es el siguiente el organismo es función del ambiente el concepto de las generaciones individuales las diferencias individuales el organismo es entonces Darwin va a empezar a rematear todo y se pregunta lo siguiente del hallazgo del demógrafo entonces lo que mueve el mapa que es el proceso vamos a llenar el concepto de la evolución lo que mueve es el cambio lo que mueve es la respuesta del mal entonces ¿qué es lo que mueve en la evolución de vidas? ¿eh? no está sentadito es la acción es el motor del cambio es la estruple formal la lucha por la supervivencia de acá está va a salir el marxismo positivo la lucha y el concepto romántico que vamos a hablar de género entonces tenemos que Darwin empieza a descubrir que lo que mueve en el mapa que el mapa que la naturaliza se mueve para ver que antes había especies y hoy Gracias.